Con amor, se van a mirar las manos, despacio, con mucho amor. Y van a ver que la Santísima Virgen María está aquí en este lugar y les ha regalado a algunas personas escarchas. Las escarchas son chiquiticas, diminutas. Unas son escarchas blanquitas, otras son como doraditas. La Santísima Virgen María está acá y les está regalando escarchas. Mírense las escarchas. Mírense con cuidadito, con mucho amor. La Santísima Virgen María está aquí en este lugar y les está regalando escarchas. Hijos como que no comprenden por qué mi mamá cada ocho días va para dar esa reunión, ¿cierto? Porque a veces llega, en vez de decirle, oye mamá, ¿cómo le fue? ¿Cómo estoy en la reunión? ¿Viene cansada? ¿Quieres un plástico de limonada, de agua? Una mala cara. Tienen que llegar a servir. Estas cosas que nos suceden a nosotros, hay que sufrirlas más. Esos sufrimientos, esas justias, de pronto esas indiferencias que hay en el hogar, ofrecerlas a Dios con amor y misericordia. Uno hace eso, está haciendo, aplicando una virtud que se llama la virtud de la humildad. Fíjate, seamos juntos de hacer bobo, que todas las veces nos peguen y nos peguen y nosotros no digamos nada. Hay que ser humildes en ese sentido. Eso es orar por esas personas, porque muchas veces las personas actúan así por sí mismas. Acordémonos que hay en la Biblia un texto que dice San Pablo en el versículo 6, 10, 18, que dice Nuestra lucha es contra carne y hueso y sangre. Nuestra lucha en este mundo es contra potestades, contra dominaciones y contra espíritus malignos que están en los aires. Eso nosotros dice que nos debemos revestir de las armas de Dios, que es de la palabra de Dios, que es de la Eucaristía, de la Santa Misa y del Santo Rosario. Sobre todo, asistir a misa, los que son católicos, pues les recomiendo mucho asistir a misa e ir al Santísimo. Mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles y a partir de, esto no es para alarmar a nadie, pero por ejemplo lo del COVID, lo del COVID ya todos los que andamos en oración y andamos de un momento a otro pegados de la Santísima Virgen María, sabíamos desde el año 2010, 2012 que iba a venir esa pandemia. En el año 2017 la Virgen volvió a anunciar lo que ya se acercaba a la pandemia. En el 2020, soy testigo, yo estaba en febrero, estaba en una jornada de oración y sanación con el Padre Álvaro Puerta, no sé si muchos de ustedes lo han escuchado nombrar por ahí por YouTube y eso, Padre Álvaro Puerta, de Soracaboyacá y dijo, la señora me dice que ya llegó el encierro, que ya llegó la pandemia. Eso lo dijo febrero, primer sábado de febrero. Dice, los que están aquí, dice la señora, a ninguno le va a pasar nada ni a sus familiares. Pero pues yo no entendí, no reaccioné, ¿qué era eso? Eso fue en febrero, en marzo ya todo Colombia ya lo habían cerrado, ya no se podía mover, ya todos encarcelados. Bueno, de pronto las personas que vivían en el campo no sintieron tan duro el efecto como los que vivimos en las ciudades. La Santísima Virgen María dijo que ninguno, ninguno, ninguno iba a padecer el virus de los que estaban ese día allá, ni sus familiares. Tengo un testimonio, por ejemplo, en mi casa, ni yo, ni mi hermana, perdonen que me coloque de primeras, ni mis hermanas, ni mis sobrinos, ni mis cuñados nos vacunamos contra el COVID. Y a ninguno nos ha dado siquiera una gripa desde ese, ¿por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y la Santísima Virgen María, hoy les quiero hablar para que ustedes aprendan a amar a esa mujer que tanto nos ama y que tanto ruega por nosotros, que es la Santísima Virgen María. Ninguno de nosotros nos vacunamos, inclusive yo trabajo en una entidad oficial y nos dieron un decreto en el que nos tenemos que vacunar absolutamente todos. De esos, de todos los que trabajamos en esa entidad oficial, solo tres no nos vacunamos. Y a ninguno nos ha pasado absolutamente nada. De hecho, les digo, va a venir, la Santísima Virgen María está anunciando, va a venir una enfermedad triple de fuerte, lo que era el COVID. Y esa enfermedad va a ser una enfermedad que se va a pegar a la piel. La piel se le va a empezar a caer a las personas y especialmente a la gente joven. La Santísima Virgen María ha dado unos remedios, que es con base de hacer el Santo Rosario, aceite de rosas, para ver unos remedios que ha dado varios videntes. La Santísima Virgen María lo está diciendo, lo está diciendo, lo venía anunciando en 2010, 2002, 2017, 2020, lo de la pandemia y sucedió. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no le ponemos cuidado. Pero el sentido no es alarmarlos, el sentido es darles y decirles que cuando nosotros nos pegamos de la oración, difícil que sea la situación por problemas que hayan en su casa, van a ser superiores a los suyos. Ahora se empiezan a mejorar o cuando uno ora, de pronto sí está el problema económico, el problema familiar, está la deuda impagable, pero ya uno ve esa situación de otra manera. Cuando lo oramos nos provee, mire, todas estas cosas que nosotros traemos, que la profesora trae, todo eso es porque nosotros golpeamos puertas, nos ayudan, ¿cierto, profe? Nosotros también ponemos de nuestro esfuerzo lo poquito que Dios nos da, también colaboramos con algo. La mayoría, la mayoría, por ejemplo, por acá, las drogas y hay más chamas medicamentos, vienen medicamentos para la tensión, para la tiroides, ¿para qué más, hermana? Diabetes. Para la diabetes. Para el colesterol. Esto nos lo... La tensión alta. La tensión alta lo manda una doctora que se llama la doctora Claudia Florian. Claudia Florian se llama esa doctora. Y ahí hay estos medicamentos que van acá con la profesora para que si alguien necesita, todavía se vencen en el 2024. Tienen fecha de vencimiento en el 2024 algunos, otros en el 2023, o sea, tienen todavía suficiente tiempo de vigencia para que los que de pronto tengan alguna enfermedad no tengan cómo encontrarlos, busquen con la profesora y de pronto ahí encuentran para sus necesidades. Se me olvidaba presentarles. Vengo con Blanquita, una gran amiga de oración, con mi hermana María, con mi compañera de oración, Angélica Rivera, que nosotros tenemos un grupo de oración que se llama Fortaleza IP. Con la profesora nos conocemos desde como el 2018. Ella fue la de esta idea de formar esta fundación. Y gracias a ella, que es la que le ha metido el hombro, esto va marchando así. La idea es cada día avanzar un poquito. Estamos mirando a ver si ya al año entrante podemos entrar en otro proceso más avanzado para poderles ayudar a ustedes de una manera mucho más amplia. Pero bueno, ya Dios dispondrá, ¿cierto, profe? Ya Dios, todo de la mano de Dios. Yo lo que les quería decir es que les tengo una invitación. Y perdónenme que me metan aquí, no sé si todos sean católicos o no, pero tengo una invitación. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar y ojalá al Santo Rosario. Y mire, dicen, decían los antiguos, bien reza el Santo Rosario, no le falta lo necesario. Eso es verdad. Y lo digo, yo testimonio, mire, yo he viajado, inclusive he tenido la oportunidad de salir de Colombia. Y yo, uno de los grandes anhelos que yo tenía, era viajar en avión. Y yo nunca había podido viajar en avión. Y no tenía la plata. Y un día le dije a la Santísima Virgen María, mamita, yo quiero ir a llevar su mensaje y hacer el Santo Rosario por ahí donde usted me lleve, pero no tengo plata, déjame para la avión. Y como a los dos meses, una familia de Medellín me llamó. Por algún lado conocieron de que... Esto, me llamaron. Yo pues como con recelo, porque no tenía así la esta. Y no conocía a nadie. Y me dijeron que iba a hacer un Santo Rosario que me daban para los pasajes y de regreso, pues me fui. ¿Con cuánta plata me fui? Con 200 mil pesos, que era lo que saqué prestado, porque no tenía. Me fui. Me pagaron el avión. Me regresaron. Y cuando me fui a venir, me dieron 200 mil pesos, que era lo mismo que yo había sacado prestado para devolver. Dios no se queda con nada. Entonces, siempre que nosotros les pedimos, les pedíamos, pues, hace rato mi hermana decía, bueno, mientras llegan los otros, pues, se me hizo el Santo Rosario. Y yo, no, esperemos más bien. Y les hablamos un poquito de lo que es. Otro día se me ocurrió la brillante idea de decirles que yo quería ir a México a conocer el santuario de Guadalupe. Tampoco tenía. Y la Virgen me dio para mi viaje a Guadalupe. Pero ahí una amiga me hizo el favor de, aquí Blanquita me hizo el favor también de prestarme un dinero. Pero de todas maneras, allá fuimos. Dios da, Dios da, siempre que nosotros le cuidamos. Yo les tengo un regalito. ¿Quiénes de ustedes rezan el Santo Rosario en la casa? Bueno, si la admirada es el Santo Rosario, le va a regalar esta, este, no tengo sino dos. No está, no tengo sino dos. Él le regala estos dos. La invitación es a que recemos el Santo Rosario. ¿Sí? Y la próxima la vamos a traer. Como les salió hoy de la Santísima Virgen María, les voy a invitar a que hagamos tres aves marías en agradecimiento. Primero, en agradecimiento por la vida y la obra que la Santísima Virgen María ha inspirado en la profesora Lilianer, que es ella la que nos tiene aquí en esta fundación, por su esposo, que viene todos los sábados y la acompaña, que es el vocal de la fundación, y por todos ustedes, por todos ustedes los que de una manera u otra nos regalan su apoyo. Por ejemplo, tenemos allá una profesora Tudia que nos ayuda mensualmente, Marcela Herrera. Se me escapan muchas personas. No podría, Blanquita hoy nos colaboró también, nos prestó su carro para traer esto, la profesora. Se me escapan. Ponerme a nombrar uno por uno sería difícil. Inclusive, el mes pasado me enviaron algo de Estados Unidos, que aquí hicimos llegar. Vamos a ofrecerle tres aves marías a la Santísima Virgen María. Yo voy a hacer la primera parte y ustedes me contestan en coro, despacio y con amor. La segunda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les voy a dar un último consejito, dos, siempre que ustedes tengan un problema, siempre que se sientan solos, siempre que se sientan angustiados, de pronto que sientan presencias en su casa, no sé si alguno alguna vez ha sentido algo como que raro, como que me están mirando, como que invoquen a la Santísima Virgen María, tres veces, con esta simple frase, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, ahora con amor, con amor, se van a mirar las manos, despacio, con mucho amor, y van a ver que la Santísima Virgen María está aquí en este lugar, y les ha regalado a algunas personas escarches, las escarches son chiquiticas, diminutas, unas son escarches blanquitas, otras son como doraditas, la Santísima Virgen María está acá, y les está regalando escarches, mírense las escarches, entonces mírense con cuidadito, con mucho amor, los hechos rosarios, no les hemos hecho rosarios, pero la Santísima Virgen María, el que le hayamos llamado tres veces, ya está acá, ¿qué quiere decir las escarchas? las escarchas, a los que les haya dado escarchas, ¿qué escarcha tiene? ¿qué color coge? Plata, plata, le está diciendo, pídeme lo que quiera, o sea, las escarchas tienen, pero pídele con amor, mí con oración y santo rosario, ¿qué color? azul, azul, en ellas te muestro mi magnidad de mi corazón, o sea, mi bondad, mi cariño, ¿quién tiene otro color? rojo, dorado, plateado, pídeme lo que quiera, dorado, las personas que les haya caído escarcha, color dorado, la Santísima Virgen María les está diciendo, voy a sanar algo en ti, físico o espiritual, no sé, físico o espiritual, ya cada uno sabrá que, que la Santísima Virgen va a sanar algo, no se sabe, ¿qué color? blanco, blanco, blanco es como doradita, pídele, pídele a la Santísima Virgen María, también pídele lo que quiera mamita, pídele lo que quiera a la Santísima Virgen María, aquí en alguien, mírense en las manos, mírense, no pierdan la oportunidad de mirarse en las manos, el cuello, a mí se le regalan el cuello, miren, miren las manos suave, suave dirá, Dios es grande, y Dios está acá, y Dios los acompaña, y Dios ha colocado, y la Santísima Virgen ha colocado a la profesora para que los, los guíen en este proceso, les enseñe, y miren qué bonita labor está haciendo, miren qué bonita labor está haciendo, no sé cuántos de ustedes creerán, no creerán, pero les estoy dando, les estoy dando un testimonio de que la Santísima Virgen María, estaba acá, gracias a usted, muchas gracias.